Que cuando viene a ver que ese aceite no es bueno porque tiene mucho, o sea, van reutilizados muchas veces. Un bollo que quizás lo exprime, un ejemplo, y ese bollo compite de masiquilla y de abanaza. Mi nombre es Ana Peralta, acá en el Politécnico Andrés López Cruz. Esta es una comisión de primero de secundaria. Bueno, en cuanto al Día de la Alimentación, se conmemora para una buena alimentación, o sea, una alimentación sana en el cual podamos ingerir lípidos, carbohidratos, proteínas que sean necesarias a nuestro cuerpo. Un ejemplo, los huevos y la carne, las grasas, ya sean frutos secos, el aguacate. Bien, buenos días. Bueno, esos días especiales, como ustedes los llaman, están en el calendario escolar. Son las efemérides que tenemos que celebrar y que compartir con los estudiantes. Cuando hablamos de la alimentación, que es la base del ser humano, es importante, sobre todo ahora que en el mundo hay tanta hambruna, que nuestros estudiantes conozcan la importancia de alimentarse y el por qué alimentarse. Entonces, en un trabajo que hemos pedido a los maestros que desarrollen, es que los estudiantes puedan descubrir cuántos minerales tiene el cuerpo humano y esos minerales en cuáles alimentos los encuentra y que desarrolla ese mineral en el cuerpo humano para que el estudiante tenga conciencia de al momento de alimentarse, qué está ingiriendo y tener una alimentación más consciente, mucho más adecuada. ¡Gracias!